tenemos que presentar a nuestra próxima invitada porque nos acompaña Gladys Alarcón, la senadora portarija, para hablar acerca de de bueno, esta tarde, ¿No? Que se aprueba la ley corta para abrogar la ley trece ochenta y seis, estaremos ampliando más información, le damos la bienvenida, senadora, buenas tardes. ¿Cómo está, Oso? Buenas tardes, un saludo cordial a Rodrigo, también allá en estudios, y a toda la población. Doctora, bienvenida, eh, a ver, eh, he visto por alguna parte, usted me va a confirmar, que ya hay una citación en la tarde eh del Senado para tratar la la abrogación de la ley trece ochenta y seis. Quiero que me confirme eso, y me diga cuál es el itinerario, qué pasa, si va a tratar también diputados, después, eh, eh, cómo es el tema de la promulgación, todo eso, por favor. Bueno, gracias Rodrigo, es bueno que nos aclaremos a veces la información, ¿No? Eh, no llega tal cual es. Hoy en la tarde, a las dos de la tarde, trata diputados, la abrogación de esta ley trece ochenta y seis, eh, mañana a las ocho de la mañana, trata senadores como cámara revisora, para que de esta manera se pueda aprobar en los en los dos cámaras, y posteriormente se remite al ejecutivo para su promulgación abrogando la ley trece ochenta y seis. O sea, que mañana a las ocho de la mañana, corrijo entonces lo que lo que decía, a las ocho de la mañana se trataría. Luego pasa la promulgación y la y la publicación en la Gaceta Oficial, ¿No es cierto, doctora? Con eso concluye, Rodrigo, toda todo el trámite procedimental de la abrogación de de esta normativa. Bueno, ahí está, doctora, ¿Cuál es su balance? ¿Cómo ha visto este esta semana de conflictos que hemos vivido? ¿Cómo ha visto el fin de semana? ¿Cómo evalúa el anuncio de abrogación que ha hecho el presidente? Bueno, Rodrigo, la verdad este lamentable la las posturas radicales de estos grupos que la verdad el análisis, y usted me conoce hablar con mucha sinceridad, creo que no es el problema las leyes, no es el fondo las normativas, cuando uno escucha autoridades decir, pues no vamos a tener una seguridad jurídica para poder tener préstamos, créditos con organismos internacionales, porque nuestro presupuesto puede ser retirado, puede ser disminuido, pueden quitarnos el recurso en cualquier momento, realmente es este preocupante esa postura, preocupante cómo se trata de mentir a la población, porque ninguna ley está pues elaborada para perjudicar al ciudadano, para perjudicar las entidades autónomas, para perjudicar el normal funcionamiento del estado. Los que hemos tenido la suerte de poder leer estas normativas, pues nos hemos dado cuenta de que no afecta absolutamente al ciudadano común, no afecta al ciudadano que trabaja del día a día, más al contrario, lo que se quiere, Rodrigo, es planificar un estado de aquí a cinco años, proyectar de aquí a cinco años cómo queremos ver a nuestra Bolivia, con crecimiento, con industrialización, con transformación, y es algo que la oposición lamentablemente pues no lo va a entender. Esto, Rodrigo, creemos de que no termina seguramente, nos preocupa a nosotros como asambleístas que la oposición esté tendiente a que este país se maneje a decretos como ellos de repente están acostumbrados a hacerlo, porque toda normativa que salga de la Asamblea Legislativa internacional seguramente va a ser tergiversada, mal informada, y se va a utilizar para poder generar inestabilidad o para poder generar un segundo golpe de estado en el país. Nos preocupa esta situación porque la Asamblea no está compuesto solo de oficialistas, está compuesto de fuerzas opositoras, que en el afán de falta de propuestas que tienen en el momento, porque, Rodrigo, yo te comento que todas las comisiones, tanto en diputados como en senadores, cuenta con la participación de asambleístas opositores. No hay ni una sola comisión que estén solamente oficialistas y que las leyes se aprueben en comisiones por mayoría o como ellos dicen, por rodillo. Esa es una mentira que le han metido a la población, pero que es una realidad totalmente diferente. Cuando hay que debatir las normas, cuando hay que debatir las leyes, los asambleístas de la oposición son los que generalmente sesionan en forma virtual, no lo hacen en presencial, hay informes de comisiones que la mayor parte de los asambleístas o dan su voto en forma virtual, y entonces, ¿de qué debate podemos hablar? Cuando estás detrás de una pantalla o estás lejos, no puedes ver una normativa o de repente ni siquiera lo has leído, pues la apruebas, como ha pasado con esta 1386 en la comisión de diputados, y después cuando tus jefes se dan cuenta de que necesitamos un instrumento para convulsionar el país, pues ahí reaccionan recién los diputados de Creemos de Comunidad Ciudadana. Entonces, yo pienso que esa es una irresponsabilidad total. Acá yo no sé si usted ha visto, yo he, por si acaso, y lo hago con cariño y con respeto, he criticado el hecho de que no hubiera habido un pronunciamiento antes, cuando se estaba aprobando la 1386 en su momento, ¿no es cierto? Cuando estaba en discusión, recién después, digamos, ha venido todo el lío, etcétera, etcétera, cuando más bien se estaba discutiendo otros instrumentos legales. Ahí nosotros lo hemos dicho con toda claridad. Ahora, también es verdad, mire usted, doctora, yo no soy experto, pero el propio Evo Morales, expresidente, en declaraciones que hizo el fin de semana, dijo que sí, que había algunos, él había podido ver que había algunos anexos de la ley que afectaban a sectores importantes de caso de los transportistas, él dio el ejemplo, en fin. Es decir, no ha habido claridad en general sobre esa discusión, o sea, no ha habido claridad en la discusión sobre esa ley, ¿no? Lo que pasa, Rodrigo, es que se ha confundido tanto a la población con la anterior ley de enriquecimiento de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo, que ha sido retirada por parte del Ejecutivo antes que sea tratada en el Senado, se ha confundido todos esos artículos de esa ley con este plan de estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas. Tú, Rodrigo, eres un experto en planificación, has trabajado muchos años, o trabaja en Prometa, lo hace muy bien la planificación en esta institución. Sabe que en toda institución y en todo estado, en todo gobierno, pues se debe hacer una planificación de lo que se quiere. Los organismos internacionales, ¿qué nos observan a nuestro país? Que si bien tenemos artículos en el Código Penal, en la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, que hacen referencia a la lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, pero no tenemos una normativa específica que luche contra los delitos del narcotráfico, contra los delitos del trata de tráfico de personas, contra los delitos de corrupción. Esta normativa y esta exigencia y observaciones de la gafilad que tanto últimamente la hemos mencionado y que en algunos casos recién nos enteramos o la población se informa que hay un grupo de acción de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas a nivel de Latinoamérica y a nivel internacional, pues han notado que esa es la falencia de nuestro país. Entonces, como una de las exigencias y para que Bolivia sea un país creíble también ante los organismos internacionales, pues se ha observado de que paulatinamente debemos trabajar estos planes de estrategia de lucha en contra de estos delitos que ocasionan daños severos, terribles a nuestro país. Eso es algo que no está la oposición pudiendo entender, pero no es porque no quiera entender, Rodrigo, y voy a hacer énfasis en este tema. Lo que pasa es que nosotros, como tú decías, una evaluación y un análisis de la percepción que tenemos, es de que la oposición quiere debilitar al gobierno y seguramente esto lo va a hacer cada vez que saquemos una ley, quiere desestabilizar, quiere generar este caos y esta confusión y quiere mostrar que el gobierno del movimiento al socialismo es un gobierno incapaz que no puede gobernar el país. Ante esa situación nosotros aplaudimos la decisión sabia de nuestro presidente Lucho Arce de retirar esta norma, como también lo ha hecho el anterior, para no darle discurso a la derecha y pretexto para irrumpir y generar una ruptura constitucional nuevamente, que más allá que nosotros estemos en el gobierno, se genera luto, se genera dolor y se genera un retraso o es considerable económicamente en el país. Ante esa situación, creo que el análisis del ejecutivo, el análisis y el apoyo que vamos a dar los legislativos, pues es referente a ese tema. Después las normativas, Rodrigo, son normativas que tienden a que Bolivia sea un país organizado a través de sus normas, a través de sus leyes, sea un país que los organismos internacionales, cuando puedan ver de que aquí luchamos en contra del narcotráfico, de la corrupción, de la trata y tráfico de personas, pues seamos un país más creíble, seamos un país más confiable. Ahora, ojo, de todas formas, me toca a mí digamos, dar la, en este caso, la contraparte, es decir, hay autoridades como el propio Johnny Torres, que ha reiterado varias veces, hace un ratito en la entrevista, que el parte de que reconoce la legitimidad del presidente Luis Arce, ¿no? Luis Arce. Indudablemente, ese es el falso discurso que ellos utilizan, ¿no? Reconocen la legitimidad, sin embargo, pues financian grupos de choque, financian grupos de conflicto, generan conflictos en la población, y pues entre que ellos reconocen al gobierno del presidente Luis Arce, que ha ganado con el cincuenta y cinco más, del cincuenta y cinco por ciento, pues también, si escuchamos en la entrevista por ahí, discursos como que no vamos a tener la seguridad de manejar nuestro presupuesto, en cualquier momento nos pueden arrebatar nuestro presupuesto, medio quedando a entender de que sí, las normativas que se sacan, tiende a centralizar todo el poder en el gobierno nacional, y pues que se está irrumpiendo las autonomías, hecho totalmente falso. Nunca ha pasado que un plan económico de desarrollo social, porque los que estamos en esta dinámica, esa entrevista que acaba de tener en el estudio, pues va tendiente a eso, ¿no? A que este plan económico de desarrollo social estaría, va a quitar en cualquier momento el presupuesto, les está limitando las autonomías, hecho que no pasa, Rodrigo, los que estamos en servicio público por mucho tiempo, hemos planificado, y en alguna entrevista yo les decía, recuerdo, ustedes han sido un aporte, un asesoramiento muy importante para los municipios rurales, cuando elaborábamos el plan territorial de desarrollo integral, cuando pocos conocíamos que era ese plan territorial de desarrollo integral, y ustedes nos han ayudado a formar, a trabajar en diferentes mesas estratégicas, y pues hemos logrado tener municipios con buena planificación, que se han podido ver los resultados, y ese es el instrumento que la población necesitamos tener. Necesitamos saber qué va a ser el gobernador de aquí a cinco años, y necesitamos además evaluar, necesitamos saber qué va a ser el alcalde de Yunchará de Bermejo de San Lorenzo de aquí a cinco años, y necesitamos evaluar, como necesitamos evaluar qué va a ser nuestro hermano Lucho Arce de aquí a cinco años, o qué están proponiendo en su plan, y necesitamos evaluar cuánto se ha cumplido de ello. Eso no le perjudica a la población, eso no le quita la autonomía a ninguna entidad, más al contrario, hace que tengamos una planificación ordenada, una planificación articulada y coordinada para que se vean resultados realmente que favorezcan a la población. De lo contrario, vamos a seguir con el discurso. Ha pasado por acá la bonanza económica y no se ve nada, y eso ¿por qué es? Por falta de planificación. Bueno, ahí está doctora, gracias. Vamos a hacer el seguimiento, nosotros hacemos votos, para que después de esta semana tan complicada que hemos vivido, venga un un periodo en el cual pues vayamos por el camino del diálogo. Vamos a estar atentos a lo que ocurra en el esta tarde en diputados, mañana en el Senado, y los siguientes pasos para la abrogación de la ley. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Rodrigo, gracias Oso, pues aquí vamos a ver si la oposición realmente estaba preocupada por esta ley, seguramente se volverá a la normalidad, y si no es así, el pueblo también juzgará que el fondo es otra cosa y no las leyes. Un saludo cordial a toda la población. Un gusto, doctora. Gracias. Bueno, ahí está, ahí está, esta tarde, a las dos de la tarde, diputados, mañana a las ocho de la noche. Ocho de la mañana. Ocho de la mañana, mira, ya estoy atrasando yo más bien. Ocho de la mañana, diputados. Me imagino, me imagino que inmediatamente después el presidente promulgará e inmediatamente se publicará en la Gaceta Oficial. Exactamente, ¿no? Así que bueno, esperamos que todo salga bien, que no se sufra ningún retraso, ¿no? Que también va a causar que la población también pueda especular.